Cuando estaba en el último año de la carrera, preparé un trabajo sobre propiedad intelectual, yo más o menos intuía que me quería dedicar a este área, y bueno, preparé ese trabajo, participé en un concurso con el apoyo de un profesor de acá, y gracias a ese trabajo gané ese concurso y pude especializarme en este área, e inmediatamente después de terminar la carrera, terminé la carrera en diciembre y en enero ya estaba trabajando en uno de los estudios más prestigiosos de Argentina, en el Departamento de Propiedad Intelectual. El espíritu italiano para mí es estar todo el tiempo un paso adelante, es tener el espíritu de innovación, tratar de mejorarse día a día, tener mucha constancia, mucho esfuerzo, pero que también rinde sus frutos, porque se ve en la producción que tenemos. Ditella abre las puertas al mundo, otras universidades quizá abren otras puertas locales, pero Ditella abre puertas para realmente cualquier cosa que quiera hacer, en donde quiera hacerlo.